Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNS Noticias. Como siempre, saludamos a nuestros delidentes en Caldas, Quindío y Risaralda en Norte del Valle y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. A continuación, nos invitamos a conocer los acontecimientos más destacados para hoy martes 11 de agosto. En zona rural de Pereira fue hallado el cuerpo sin vida de un intendente de la policía. Las autoridades investigan este homicidio. En Pereira realizan estudios para las obras de mitigación en el portal de la villa. Si ustedes los que se automedica durante esta cuarentena, les contamos a continuación las consecuencias. Toda la información deportiva del eje cafetero a continuación por CNS Noticias. Tiempo de Cosecha es un proyecto con sentido social con el cual buscan ayudar a las familias más vulnerables. Aprobada prueba piloto para los vuelos en Pereira con destino a Río Negro. Fue hallado sin vida el intendente Diego Fernando Salazar, desaparecido desde el pasado 8 de agosto. El hallazgo se realizó en la vereda La Esperanza en el Parque Industrial en Pereira. Desde el pasado sábado 8 de agosto, en horas de la noche, el intendente Diego Fernando Salazar de la Policía del Departamento de Risaralda había sido reportado como desaparecido. Su cuerpo fue hallado sin vida, con varios impactos de bala, en un cafetal ubicado en la vereda La Esperanza, entrada al Parque Industrial de Pereira. Por ahora, las autoridades vienen realizando la correspondiente investigación para conocer los motivos de este homicidio. Además, para dar con los responsables de este hecho. El uniformado tenía 38 años de edad, nacido en Genoa, Quindío, trabajó durante más de 18 años en la policía y se desempeñaba como regente en una farmacia de sanidad. En otros hechos, la Fiscalía le imputó cargos a Sebastián Castaño Pérez como presunto responsable en el delito de aprovechamiento de recursos naturales renovables, pues mediante un allanamiento realizado por las autoridades se encontraron en la vivienda de este hombre tres serpientes, dos camaleones, un dragón barbudo y una especie de cucarachas exóticas, además de 33 mudas de pieles de serpientes. Estas especies fueron incautadas y quedaron en custodia de la cárder que los llevará a un hogar de paso, mientras se determina el impacto que el cautiverio tuvo en cada uno de ellos. Por su parte, Sebastián Castaño no le fue impuesta medida de aseguramiento por el tipo de conducta, sin embargo, continuará vinculada a la investigación que adelanta la Fiscalía Seccional del municipio de Dos Quebradas, ya que presumen que las especies serían objeto de comercialización. Con la presencia de integrantes de la Sociedad de Ingenieros de Risaralda, se evalúan nuevos estudios para reforzar las obras de mitigación en el portal de la villa. Hasta la fecha han sido demolidas siete manzanas. Tras el deslizamiento que se presentó el pasado 24 de julio en el sector del portal de la villa, que dejó sin acceso la variante El Pollo desde la Secretaría de Infraestructura de Pereira, realizaron un recorrido en el sector con integrantes de la Sociedad de Ingenieros de Risaralda para conocer, según su experiencia, las obras de mitigación, para de esta manera reforzar las acciones que se están tomando tanto en el portal de la villa y en el barrio Matecaña. Estamos terraseando el talud para quitarle las presiones y proteger esta vía de acceso al aeropuerto y las labores de demolición ya las concluimos. Estamos también coordinando un movimiento controlado de masas en la manzana 7 y en la manzana 8, para que ese alud no vaya al río Tún, sino que vaya a la cárcaba que formó el evento del 24. Por su parte, desde la Sociedad de Ingenieros de Risaralda, hablan de los avances que se han obtenido desde el año anterior, dada la primera emergencia que se registró. Ya el año anterior se hizo parte de unas obras, que fueron unos caissons a 20, 23 metros de profundidad y una pantalla anclada entre 30 y 40 metros de profundidad. Las obras que están haciendo en este momento es descargar el talud mediante la demolición de las casas de portal de la villa y han empezado un movimiento de tierras para bajar, para terrasear parte de la falla que quedó bajo el deslizamiento del mes pasado, como obras de mitigación, mientras se acometen los diseños definitivos. Con respecto a la rehabilitación de la vía El Pollo, por ahora no tienen diseños para una solución definitiva. El año pasado plantearon unas pantallas, pero de acuerdo con esta nueva situación, están haciendo nuevamente topografía para reubicarlas y reducir el riesgo sobre la variante. En Hablemos de Salud, les contamos las consecuencias de automedicarse en cuarentena, que en muchas ocasiones la cura resulta siendo más grave que la enfermedad. Hay preocupación entre autoridades del Eje Capetero por automedicación en tiempos de confinamiento. El INVIMA generó una alerta por tres medicamentos, uno de ellos para adelgazar y dos de tipo analgésico. Respecto a que se está comercializando unos productos fraudulentos, pues son muchos los productos, pero aquí vamos a centrarnos en tres. Se llama Metabolite, que supuestamente sirve para adelgazar, Artrisan, Artrisan, supuestamente sirve como antirreumático, y Dolorex-R, que supuestamente es un analgésico. Esos productos no tienen registro sanitario INVIMA, por lo tanto son productos fraudulentos. La gente, pues, ante la angustia de sentirse amenazado por un virus, pues fácilmente es susceptible de ser engañado, de ser automedicado, de ser sugerido por estos y otro tipo de productos. Entonces, digamos, por ejemplo, el riesgo de consumir productos que no tienen registro sanitario legalizado INVIMA es mucho. Digamos, ¿cuáles? Por ejemplo, está el riesgo del que en caso de una sobredosis no se tiene un antídoto, porque no se sabe cuál es la composición de esos productos. En otros casos, digamos, por ejemplo, no se conocen las dosis de los productos, no se sabe dónde el establecimiento en donde son producidos. Pueden ser producidos por ahí en un garaje, o sea que las, digamos, la calidad farmacotécnica y microbiológica no se conoce. Pueden ser productos que estén incluso microbiológicamente contaminados. Ahora, como no, como son productos que no se conoce la composición, hay casos, por ejemplo, en esos adelgazantes como el Metabol-like, puede, puede contener Sibutramina, que ya está demostrado que produce accidentes cerebrovasculares y ya de hecho está prohibido a nivel nacional. Estos antirreumáticos, artrizana y dolorex, generalmente tienen como producto, digamos, escondido, no notificado, tienen prednisolona, que es un corticoide que si bien está aprobado, pero debe tener un seguimiento médico y su uso es muy limitado por los efectos adversos devastadores que tiene en la salud de las personas, a nivel renal, puede producir insuficiencia renal, es inmunosupresor, entonces hay más riesgo de ser contaminado, no solamente por el virus, sino por hongos, por bacterias, por microorganismos. Pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNS Noticias. Si usas lavadora de la ropa, utiliza un recipiente para enjabonar. No dejes la llave abierta. Si usas lavadora, hazlo en ciclo corto. Aguas y aguas, nuestra empresa. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables. Y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. El agua es vida, salud de alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas, porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Aguas y aguas, nuestra empresa. Aguas y aguas, nuestra empresa. Aguas y aguas, nuestra empresa. Buscando optimizar el proceso de corte de césped y poda de árboles en nuestro municipio, fueron contratados 29 funcionarios que apoyarán esta labor a lo largo y ancho de Dos Quebradas. Así lo dio a conocer Fernando José de Apena, gerente de Servicio Ciudad. Estamos dándole la bienvenida a este nuevo grupo de compañeros que se vinculan a la empresa Servicio Ciudad. Ellos tendrán a su responsabilidad las tareas de rocería y de poda. Ellas son personas que se vinculan directamente con la empresa. Estamos hablando aproximadamente de 29 personas. Estamos muy contentos de que ellos pertenezcan a esta gran familia. Y hoy estamos hablando del compromiso que se adquiere para que ellos hagan la mejor labor por la ciudad de Dos Quebradas. El tema de arrocería y de poda para la ciudad de Dos Quebradas. Los nuevos funcionarios que iniciaron su proceso en las instalaciones del lago La Pradera se mostraron muy satisfechos por la oportunidad laboral brindada y se comprometieron a trabajar por el bienestar de los Dos Quebradenses y por el embellecimiento del municipio. Hago parte del equipo de poda de árboles de la empresa Servicio Ciudad. Para mí es un gusto y es un placer ser parte de esta gran empresa. Muy agradecidos con la gerencia, con todo el equipo de trabajo y dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y apoyo ante el proceso que nos espera en la ciudad. Muy orgulloso de pertenecer a la familia de Servicio Ciudad. Estamos acá dando lo mejor en el equipo de podas y siempre colaborando en todo. Muchas gracias por todo. Servicio Ciudad, la empresa de servicios públicos de los Dos Quebradenses, continúa el servicio de los habitantes del municipio industrial. Este será el estado del clima según reportes de la IDEAM para este miércoles 12 de agosto. Servicio Ciudad, la empresa de servicios públicos de los habitantes del municipio industrial. Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy. Momento de conocer otros hechos relevantes de las últimas horas en el eje cafetero y en el país. Se reportó el primer caso positivo de COVID-19 en la cárcel La Blanca de Manizales. Se trata de un hombre de 28 años de edad que presenta síntomas leves y que ya se encuentra en aislamiento preventivo. También se vienen adelantando cercos epidemiológicos al interior del centro de reclusión para evitar propagación de contagios. Además, la Alcaldía de Manizales tendrá durante la presente semana atención virtual. Solo se atenderá de manera presencial la denominada ventanilla única. La Alcaldía de Manizales activa su segunda fase de protocolos de bioseguridad. Por tal motivo, durante la semana del 10 al 14 de agosto, la atención al público se realizará de manera virtual. Hemos habilitado todos los canales de comunicación para seguir prestando nuestros servicios de manera constante y a través de estos medios. Asimismo, hay que comunicarle a la ciudadanía que la ventanilla única tendrá atención presencial. Todo ello y estos mecanismos los hemos activado para disminuir los riesgos de contagio de los funcionarios de la administración debido al aumento que se han presentado en los últimos días. Estamos trabajando siempre por brindarle los mejores servicios a la comunidad y por proteger a todos los funcionarios públicos de la administración. En varios allanamientos realizados por la policía en la ciudad de Armenia, se logró la captura de cuatro peligrosos delincuentes. 95 allanamientos realizados en lo corrido del año 2020. Este fin de semana realizamos seis en la ciudad de Armenia con los siguientes resultados. Se logra la captura de cuatro personas de 19, 21, 31 y 65 años de edad por los delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y también tráfico, fabricación y porte de sus asientes, alias Terremoto. Presenta tres registros en el Espoa por tráfico de sus asientes. Esta persona sería la que le ordenaba, alias Cachetes, la ejecución de los homicidios en el barrio Santander. A este sujeto se le ayudó un arma de fuego de fabricación artesanal. También cayó alias El Vigilante, quien sería el encargado de almacenar y alquilar las armas de fuego para la materialización de homicidios en el barrio Santander y La Cecilia. A esta persona se le ayudó en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7, 65. Alias Bertulio, de 65 años de edad, quien sería el encargado de guardar y distribuir las sustancias de su asientes. Se le encontraron 355 gramos de su asiente tipo marihuana en su vivienda y presenta anotaciones en el Espoa por estafa en el año 2010. Y el último de los capturados es un joven de 19 años, al cual se le hallaron 300 gramos de su asiente tipo marihuana y también registra anotaciones en el Espoa por tráfico de su asiente en el 2012. En los allanamientos se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola con dos proveedores y 24 cartuchos, un arma artesanal calibre 16 con un cartucho y 650 gramos de marihuana dosificada. Queremos decirles a los ciudadanos de Armenia que vamos a realizar 25 allanamientos más en lo corrido del mes de agosto y también en los demás municipios priorizados del departamento. Dos menores de edad fueron asesinados, al parecer, por grupos paramilitares que operan en el departamento de Nariño cuando se dirigían a su colegio para llevar las tareas que les habían dejado sus profesores. En un hecho lamentable y vil, fueron asesinados dos jóvenes en el municipio de Leyva, Nariño, uno de 15 años y el otro 18 años, los cuales fueron ultimados por arma de fuego. La Policía Nacional desplegó toda su capacidad, tanto en inteligencia policial, investigación criminal y fortaleció esta unidad con personal de grupos especiales para combatir estos grupos terroristas que delinquen en esa jurisdicción. Para la Policía Nacional es importante establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estos lamentables hechos, lograr con la captura de los actores intelectuales y materiales de estos lamentables y terroristas hechos que enlutan la comunidad nariñense. La Policía tuvo que intervenir en dos velorios que contaban con la asistencia de más de 200 personas cada uno, durante el fin de semana, violando el toque de queda declarado en la ciudad de Cali y sin cumplir los protocolos de bioseguridad. Los dispositivos de seguridad integrados desde toda la institucionalidad durante todo este fin de semana nos permitieron mantener la tranquilidad en la ciudad de Cali. Sin embargo, en diferentes eventos y particularmente en dos velorios que eran acompañados cada uno con 200 personas, la Policía intervino llamando la atención por el incumplimiento de las medidas sanitarias. En uno de estos, al momento en que se dispersaban, lanzaron objetos contundentes contra los dispositivos de seguridad, lo que obligó a la actuación policial. En otros procedimientos policiales, como en el sur de la ciudad, se abordó un vehículo tipo limusina, celebrando un cumpleaños, con casi 20 personas, entre adolescentes y adultos, a quienes se les efectuó el comparendo, incluyendo también a los padres de los menores. De igual forma, se inmovilizó el vehículo. También, en la zona céntrica, en un establecimiento tipo residencias, se encontró a 50 personas en una flagrante violación a los protocolos de bioseguridad, efectuando las medidas policiales, incluyendo el cierre del establecimiento. Fueron 165 fiestas las que se intervinieron en vía pública y casi 400 al interior de residencias. Continuaremos con nuestros planes de seguridad, garantizando el cumplimiento de las medidas tanto del Gobierno Nacional como los expedidos por la Alcaldía de Cali. En video, quedó registrado el momento en que se presentó la explosión en uno de los tanques de una gasolinera en Rusia. Allí resultaron heridas 12 personas. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Volgogrado. Breve pausa para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC. Buscando optimizar el proceso de corte de césped y poda de árboles en nuestro municipio, fueron contratados 29 funcionarios que apoyarán esta labor a lo largo y ancho de dos quebradas. Así lo dio a conocer Fernando José da Pena, gerente de Servicio Ciudad. Estamos dándole la bienvenida a este nuevo grupo de compañeros que se vinculan a la empresa Servicio Ciudad. Ellos tendrán a su responsabilidad las tareas de rocería y de poda. Ellas son personas que se vinculan directamente con la empresa. Estamos hablando aproximadamente de 29 personas. Estamos muy contentos de que ellos pertenezcan a esta gran familia. Y hoy estamos hablando del compromiso que se adquieren para que ellos hagan la mejor labor por la ciudad de Dos Quebradas. El tema de arrocería y de poda para la ciudad de Dos Quebradas. Los nuevos funcionarios que iniciaron su proceso en las instalaciones del lago La Pradera se mostraron muy satisfechos por la oportunidad laboral brindada y se comprometieron a trabajar por el bienestar de los dos quebradenses y por el embellecimiento del municipio. Hago parte del equipo de poda de árboles de la empresa Servicio Ciudad. Para mí es un gusto y es un placer ser parte de esta gran empresa. Me agradecidos con la gerencia, con todo el equipo de trabajo y dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y apoyo ante el proceso que nos espera en la ciudad. Muy orgulloso de pertenecer a la familia de Servicio Ciudad. Estamos acá dando lo mejor en el equipo de podas y siempre colaborando en todo. Muchas gracias por todo. Servicio Ciudad, la empresa de servicios públicos de los dos quebradenses, continúa el servicio de los habitantes del municipio industrial. El agua es vida, salud y alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. Aguas y aguas de Pereira. Cada gota cuenta. Es vital. Responsables del futuro. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Nuestra empresa. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daber Urbay para servirles en Los astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. ¡Gracias! 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 El municipio de Dos Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy, 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos. Pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado 8 puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campestre D, Los Sapos, Los Reyes y Molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región del país y del mundo están en síntesis. En síntesis En síntesis Domingos a las 6 de la tarde con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC Alexander Guari nos comparte las actividades deportivas que son noticias en el Eje Cafetero La biciclosista Valentina Villegas fue ratificada como deportista apoyada por la administración de la capital de Caldas buscando que los deportistas que buscarán las medallas de oro para ese departamento en los próximos juegos deportivos nacionales que se van a realizar en el Eje Cafetero cuenten con todas las garantías Hola, mi nombre es Valentina Villegas, deportista de BMX y para mí es un orgullo pertenecer al programa deportista apoyado ya que durante estos cuatro años podré representar al municipio y al departamento en las carreras nacionales e internacionales que vaya a ser además la oportunidad de poder ser una deportista apoyada es muy grande porque gracias al apoyo económico que vamos a tener va a ser más fácil acceder a las cosas que necesitamos como los suplementos, los implementos deportivos, los recursos para ir a las carreras todo eso, entonces para mí es un orgullo y me siento muy agradecida con la alcaldía de Manizales la Secretaría del Deporte y bueno, muchas gracias por permitirme seguir luchando por mis sueños y seguramente vamos a estar súper bien para Juegos Nacionales 2023 aquí en el Eje Cafetero Otro de los deportistas del Eje Cafetero que se encuentran trabajando en los programas que realiza el Gobierno Nacional es Carlos Andica, quien hizo historia en el levantamiento de pesas y quien ahora se centrará en descubrir a los nuevos talentos de este deporte y futuras promesas del deporte nacional Yo soy Carlos Andica, deportista olímpico del levantamiento de pesas y hoy me siento muy orgulloso de ser parte de Colombia Tierra de Atletas un programa del Ministerio del Deporte donde nos permite a nosotros deportistas que adquirimos todo ese conocimiento por medio de la práctica que nos llevaron a estas esferas de alto rendimiento poder colocarlas y transferirlas a nuestros muchachos en nuestras regiones por medio de su programa Talentos Colombia Ahí estaremos y muchas gracias por la oportunidad al Ministerio del Deporte Sin duda, será nuestra oportunidad dejar esa semilla regada por todo el país Muchas gracias Tiempo de cosecha es un proyecto liderado por organizaciones artísticas en Pereira donde se pretende apoyar y ayudar a sectores como el Remanso, Danubio, Tokio y Caimalito a través de una maratón de generosidad Dos empresas de Pereira se han unido en pro de las poblaciones más vulnerables Arlequín Eventos y Dat Eventos realizarán un proyecto llamado Tiempo de cosecha donde a través de una maratón de 24 horas diferentes artistas resaltarán sin ánimo de lucro las tradicionales fiestas de la cosecha El en vivo serán los días 15 y 16 de agosto donde estarán con artistas como Johnny Rivera Tiempo de cosecha es un proyecto que estamos realizando dos empresas de la ciudad de Pereira Arlequín Eventos y Dat Eventos hizo esto con el fin de conseguir donaciones para las familias de escasos recursos Este 15 y 16 de agosto en una maratón de 24 horas Tendremos artistas nacionales, internacionales y locales Y también tenemos la participación de un gran artista como Luis Johnny Rivera Ya que es una persona demasiado noble y le gusta ayudar a los demás Así que ustedes que nos están viendo Síguenos en nuestras redes sociales Tiempo de cosecha, eje Para que puedas ver un poquito más sobre este gran proyecto Que es una obra social sin ánimo de lucro Lo que pretenden es que las personas realicen donaciones Para así poder ayudar a las poblaciones más vulnerables De algunos sectores como Caimalito, Remanso, Tokio, Danuyo, entre otros Las donaciones serán monitoreadas por una firma Con el fin de garantizar la legalidad Asimismo, si hay más sectores que necesitan ayuda Se pueden contactar con ellos a través de las redes sociales Tiempo de cosecha Un nuevo y pequeño corte para comerciales Y ya volvemos con más información en CNC Noticias El agua es vida, no la malgastes No es normal que en las vías públicas encuentres fugas de aguas por daños en la red de acueducto Pero si las ves, repórtalo inmediatamente a nuestra línea de atención 116 o 340-1116 Aguas y aguas, nuestra empresa Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance Has tu pago desde casa Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Hola, soy Jonathan Ortegón Uno de los clientes de Super Patitas Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy Realmente no somos nosotros quienes los traemos Son ellos los que nos traen Cada vez que pasamos por acá Ellos siempre quieren entrar También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos Ahora son perritos mucho más tranquilos Mucho más manejables Y se nota que el trato que les dan Es un trato que los hace mucho más felices Al río San José, límites entre Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas Llegó el gerente de Serviciudad, Fernando José da Pena Acompañado por su equipo de trabajo El recorrido tuvo como objetivo realizar una visita de cabal Al sector donde se proyecta Se ha construido un acueducto que le garantice agua potable A los dos quebradenses durante las próximas tres décadas Hoy estamos visitando San José Aquí va a quedar la bocatoma de ese acueducto Que ya hemos venido hablando Para la ciudad de Dos Quebradas Aquí serán 410 litros por segundo Aquí ya podríamos hablar una vez esté materializado Este proyecto que Dos Quebradas tendrá agua propia Para los próximos 30 años Es una obra que debe tener una inversión aproximada de 35 mil millones de pesos Debe estar entrando en funcionamiento en el año 2024-2025 El proyecto que se ejecutaría gracias a la concesión lograda por Serviciudad Ante la Cárder ha tenido muy buena acogida entre los dos quebradenses Así lo dio a conocer José Fernando Londoño Presidente del Sindicato de Serviciudad Quien acompañó el recorrido Y bueno, estamos aquí en este momento Acompañando al gerente, a los ingenieros Haciendo una visita a lo que va a ser la concesión del agua De la quebrada San José Para Serviciudad Esto es un proyecto que se alargó tiempo Entonces se están haciendo unas visitas De verdad que esto es un alivio Para la producción y el agua que requiere el municipio Dos Quebradas Es cierto que el agua que tiene en este momento Dos Quebradas es muy poca Por eso se trató de conseguir unas concesiones Y se logró esta concesión de la quebrada San José Y la de la de Santa Elena en Santa Rosa Que esto realmente le puede solucionar el problema del agua Dos Quebradas Alrededor de unos 30 años más Prolongarle más o menos unos 30 años más El servicio del agua para Dos Quebradas De verdad que es un gran impulso que está dando nuestro gerente Fernando José da Pena Al frente de la empresa De verdad que se ve Que la gestión del gerente ha sido muy buena Por lo tanto hay que estar de acuerdo con ellos Y felicitarlos en sus logros que ha hecho Durante este corto tiempo que ha estado al frente de la empresa Este gran proyecto que entraría en funcionamiento en el año 2025 Y que le daría autonomía hídrica al municipio Complementaría al acueducto de San Joaquín y Santa Elena Que ya está en construcción Día a poco El gobierno nacional ha venido autorizando el funcionamiento de aeropuertos en el país Se espera que en 15 días el Aeropuerto Internacional Matecaña Realice un vuelo de Pereira hacia Río Negro El Ministerio del Interior aprobó plan piloto para iniciar vuelos En el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira Hacia la ciudad de Río Negro Para este momento tenemos autorización De operar en plan piloto Con algunas otras ciudades del país Que también han sido autorizadas por parte del gobierno nacional En cuanto a los procedimientos que se deben adelantar Con Aeronáutica Civil y Ministerio de Salud Ante la realización de las pruebas pilotos El Ministerio de Salud realizará un seguimiento A los comportamientos de la actividad Por si surgen algunos cambios en los indicadores epidemiológicos Además, las ciudades donde se hablan de las reaperturas De la antena las capacidades básicas Para el control, manejo y detección del COVID-19 Las ciudades del Eje Cafetero, Los Santanderes, Río Negro y San Andrés Bajo estrictos protocolos conforme a la resolución Que ha determinado el gobierno nacional El Ministerio de Salud, la 10.54 del 27 de junio de este año Para cubrir la ruta entre estos municipios Deberían especificar ante el Ministerio del Interior Las operaciones propuestas Y siempre dar cumplimiento y supervisión de los requisitos Como la utilización permanente de tapabocas Distanciamiento físico en las filas Utilización de gel desinfectante Priorización de check-in electrónico Y las recomendaciones permanentes a los viajeros y trabajadores Además, por su parte La Aeronáutica Civil deberá verificar cumplimiento de protocolos Y estándares de aeronavegabilidad por parte de la aerolínea Y autorizar posteriormente la comercialización de etiquetes Se espera que en 15 días Pereira tenga todo listo para iniciar gradualmente Y bajo el cumplimiento de protocolos esta ruta Por ahora, se tiene planteado un vuelo con Easy Flight De Río Negro a Pereira A las 10.20 de la mañana Y de regreso a Pereira y Río Negro A las 11.40 de la mañana Y con esta información llegamos al final de nuestra emisión informativa de CNS Noticias Recuerden que para estar al día de todos los acontecimientos del eje cafetero y del país Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Canal CNS Pereira En Instagram como Canal CNS Regional Y en Twitter como arroba CNS Noticias También nos pueden sintonizar por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira Y el canal 97 en todo el eje cafetero Nos vemos en una próxima emisión informativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!